Bueno, pues ya estamos otro año más aquí. Antonio, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en una nueva sesión de la cuestión palpitante que hoy toca uno de los asuntos, desde luego, que más está tensionando, que más titulares está introduciendo en la opinión pública y en los debates políticos, en los debates importantes en esta sociedad. Y no es un fenómeno exactamente nuevo, es un fenómeno con el que nuestra historia convive desde hace bastante tiempo. Hoy, en la cuestión palpitante, vamos a analizar los independentismos. Hablaremos de las cuestiones nacionales y también, si nos da tiempo, de un poco las internacionales. Antes de pasar a presentar a mis compañeros, Antonio y San José ya lo conocen ustedes perfectamente bien. Antes de entrevistar y de pasar a presentar a nuestros invitados, les quiero advertir que pueden seguir esta sesión y todo el trabajo de la Fundación Marc también a través del streaming, a través de la página web. Bueno, pues hoy nos acompaña Ignacio Sánchez Cuenca, que podemos decir es un hombre de la casa, así que para él estar aquí hoy no supone más allá, más que un reto profesional probablemente, pero está en su propia casa. Así que le agradecemos especialmente que se encuentre con nosotros en esta tarde. Es director de investigación del Instituto Carlos III Juan Marc, de Ciencias Sociales, es doctor miembro del Instituto Juan Marc y profesor en varias universidades norteamericanas, especialista en nacionalismo, estudioso también del terrorismo, autor de numerosos libros, y el último es Atado y Mal Atado, que se ha publicado el año pasado. Gracias Ignacio por acompañarnos. A vosotros. Y también nos acompaña Andrés de Blas, que es catedrático de Ciencia Política en la Universidad de Distancia, en la UNED. Más allá de su amplia labor docente y académica, fue asesor ejecutivo del ministro también de Relaciones con las Cortes, secretario del Gobierno entre 1986 y 1988. Una de sus áreas de especialización a la que ha dedicado varios trabajos es el nacionalismo y firma junto a Juan Pablo Fusi, también muy conocido en esta casa, en la Fundación Marc, y Antonio Morales, uno de los proyectos intelectuales más interesantes y más voluminosos también que se han escrito sobre la historia del nacionalismo en España. Historia de la nación y del nacionalismo español, que está editado por Galaxia Gutenberg y que desde luego es una lectura muy clarificadora también. Bueno, si me permiten, más allá de todo el escenario de tensión que estamos viviendo en los últimos meses en España, de esa posible fractura de la que hablamos tanto y estamos reflexionando tanto en los medios de comunicación en la calle, ¿qué importancia dan ustedes al independentismo? Y no digo al nacionalismo, sino al independentismo, es decir, cuando el nacionalismo abraza el independentismo, ¿qué importancia tiene este fenómeno para comprender la historia más reciente de España? Andrés, por ejemplo. Sí, bueno, buenas tardes. Bueno, efectivamente, el independentismo es uno de nuestros grandes problemas políticos de la vida española. El independentismo es una amenaza para el funcionamiento del conjunto del país, del conjunto de España, y también, en mi opinión, para el funcionamiento de la vida de Cataluña y del País Vasco. En todo caso, es un problema de la mayor magnitud que hay que confiar en que podamos ir resolviendo. No hay que ser fatalistas en la visión del problema independentista. Tenemos todavía oportunidad de encauzarlo, tenemos oportunidad de buscar salidas al problema, porque en otro caso, efectivamente, podemos concluir que es uno de los problemas más graves con que se enfrenta la sociedad española. Ignacio, más allá de la cuestión puramente catalana o del momento actual que vive el debate catalán o el contencioso catalán, el independentismo es un factor importante para comprender qué es España, por lo menos en los últimos, no sé, 100 años. Vamos a ponerlo ahí, a acotarlo en ese ámbito. Sí, o más de 100 años. O más de 100 años, efectivamente. Sí, esto no es una fatalidad que afecte a todos los países del mundo. Hay países que están libres de este problema, ¿no? O bien porque el Estado haya conseguido asimilar a las poblaciones de todos los territorios que lo componen o bien porque se haya producido la ruptura en algún momento. Entonces, en general, los Estados tendrán a ser estables. Lo que sucede en España, y esto lo han señalado muchos autores, yo lo explico especialmente bien, Juan Lins, fallecido el año pasado, otro gran politólogo que estuvo muy ligado a esta casa, es que en España hemos tenido siempre esa tensión histórica en la que el centro no era capaz de asimilar completamente los territorios periféricos, pero los territorios periféricos no eran capaces, tampoco no tenían la fuerza suficiente para separarse del Estado. Y entonces, como hemos vivido siempre en este equilibrio inestable, la amenaza independentista siempre ha estado flotando sobre el horizonte político español, ¿no? Entonces, en otros países lo que ha sucedido, ya digo, es que o bien se han separado los territorios periféricos y se ha conseguido la estabilidad institucional o bien han sido totalmente asimilados. Pero esta situación inestable de España yo creo que es bastante única desde una perspectiva comparada y es lo que hace que tengamos siempre en el debate político desde hace décadas la cuestión nacional de cómo integramos territorios que tienen preferencias, tradiciones distintas a la del centro. Sí, yo vamos estando de acuerdo con lo que dice Pacho. Quizá te llamaría un poco la atención contra una visión excesivamente agónica del problema del Estado español. El Estado español ha sido un Estado bastante sólido a lo largo de la historia. Desde la guerra de las comunidades a la guerra de sucesión, puede decirse que este Estado funciona con relativa estabilidad, con un orden garantizado, capaz de construir un imperio en el mundo americano. Y luego, en el siglo XIX, con toda suerte de problemas, el Estado liberal consigue establecerse y desde la Constitución del XII hasta la guerra del XVI, tenemos una continuidad de un orden liberal democrático con muchos problemas, pero una continuidad. Incluso en ese contexto, los movimientos nacionalistas y regionalistas que surgen en España no necesariamente se plantean como movimientos independentistas. El grosso del catalanismo político es un catalanismo que intenta operar en el conjunto del Estado, intenta construir la nacionalidad catalana, pero al mismo tiempo está interesado en la actuación en el conjunto de España. Ese es el discurso histórico de la Lliga y es el que se mantiene incluso en la Esquerra, en los años 30. Bueno, hay un proyecto más federalizable, pero no hay un cuestionamiento del Estado. Quiero decir que, en mi opinión, la crisis que vive el Estado español es una crisis más reciente. Es algo que debemos reflexionar, que es una crisis ligada al proceso de la transición política y a la vida de nuestra democracia desde el restablecimiento, desde la Constitución de 1978. Es verdad que hay muchos antecedentes, como tú señalas, pero no son antecedentes cuestionadores de la vida del Estado. Son alteraciones relativamente asumibles por ese Estado. Si algo define a nuestra sociedad en este momento, seguramente la sociedad general es la globalización. Vivimos en países que cada vez tienen en sus gobiernos, además, competencias más limitadas por órganos supranacionales. Aquí se decide en Bruselas buena parte de lo que nos ocurre. Tenemos empresas multinacionales, estudiamos en España o fuera de España. Hay una gran movilidad en este momento. Por tanto, no sé si llegamos a los ciudadanos del mundo, pero casi mucha gente se siente así, sobre todo los más jóvenes. Quiero preguntarles, desde una perspectiva intelectual, ¿qué sentido tienen hoy, en esta sociedad globalizada, los independentismos? Yo creo que, lejos de haber un efecto de la globalización en contra del independentismo, más bien lo favorece, por varias razones. Y de esto, los economistas han trabajado mucho cómo, a medida que la globalización avanza, las economías de escala son menos interesantes. Entonces, una de las ventajas de tener un Estado grande es que tienes un mercado interior muy fuerte. Pero, en la medida en que las economías van integrándose unas con otras y se hacen porosas y hay grandes flujos comerciales entre unas y otras, las ganancias de escala desaparecen porque tú puedes comerciar con el resto del mundo. Y, de hecho, lo que vemos históricamente es que, desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta el presente, el número de Estados no ha dejado de crecer y cada vez son más pequeños. Entonces, está la tesis, sobre todo, de Alesina, el economista italiano, que defiende que en la globalización va a haber un incremento de Estados pequeños, porque, en la medida en que sean Estados abiertos, económicamente, no van a sufrir por su reducido tamaño. Entonces, en cierto sentido, la globalización favorece que haya una mayor congruencia entre las preferencias locales y las fronteras estatales. Y puede haber Estados más pequeños que proporcionen bienes públicos con mayor eficiencia que Estados grandes. Esto es una situación bastante novedosa, porque la globalización, como sigue avanzando, no sabemos muy bien hasta dónde va a llegar. Pero, en la medida en que se profundice en esa globalización, lejos de impedir la creación de nuevos Estados, al revés, lo hace más fácil. Es decir, el coste de oportunidad de crear un Estado nuevo pequeño es más bajo hoy que hace 40 años. Y, por lo tanto, eso favorece procesos centrífugos en muchos Estados. Y no es casualidad que regiones que en Europa, que jamás a lo mejor habían concebido la posibilidad de ser independientes, hoy sí lo hagan, porque dicen, como las fronteras no van a impedir el paso de bienes y servicios, vamos a poder sobrevivir en las mismas condiciones que si fuéramos un Estado grande. Entonces, a veces yo creo que se plantea como una oposición entre globalización e independentismo o, vamos a decir así, un impulso por independencia o por mayor autonomía, pero creo que incluso se pueden realimentar. ¿Están de acuerdo? Sí, básicamente estoy de acuerdo con lo que planteas. Pero, en todo caso, tendríamos que introducir en esa visión el tema de las lealtades compartidas. Como sabemos muy bien, en la vida del sistema democrático, la idea de lealtades compartidas es básica para entender el funcionamiento cotidiano del sistema. Los ciudadanos son leales a un partido político, se expresan a través de un sindicato, tienen una religión diferente y todo ello no les impide ser parte del sistema. Hacen compatibles, en definitiva, sus distintas lealtades. Esto hay que trasladarlo también a la cuestión nacional. La idea decimonónica de que hay un enfrentamiento fatal entre nacionalidades, de que no es posible que en el mismo Estado convivan hechos nacionales, tiene mucho parecido con otras ideas decimonónicas de la lucha fatal de razas, de la lucha fatal de religiones o de la lucha fatal de clases. Contra esa idea, la idea de las lealtades compartidas, lo que hace es subrayar que un ciudadano puede sentirse bretón, puede sentirse francés, puede sentirse miembro de la Unión Europea y, eventualmente, ciudadano del mundo, sin que ello le implique un desgarro interno, sin que ello le implique una tensión en su vida. Creo que ese principio de las lealtades compartidas es fundamental en el tratamiento democrático de las cuestiones nacionales y que también incide, en definitiva, junto a la perspectiva que tú señalas, en la futura relación entre Estados que se va a plantear en el mundo actual. El auge del independentismo en el País Vasco estuvo muy marcado, desde luego, por la violencia etarra, digamos, en la etapa democrática y esto lo tiñó de una cierta brusquedad que hacía difícil que muchos ciudadanos compararan ese mensaje. En el caso catalán estamos viendo una situación contraria. Estamos viendo un nacionalismo que se ha abrazado al independentismo y que, a su vez, se está mostrando como un modelo eficiente o, por lo menos, está intentando dotar a su discurso de cierta eficiencia, como llevaría adelante un país económicamente, como se intentaría reconocer por parte de otros estados europeos. El 43,5% del censo, según el CIS catalán, está hoy a favor de la independencia. Es verdad que es menor todavía que los que están en contra de esa independencia. Yo les quiero preguntar, le pregunto a Ignacio en primer lugar, ¿hay un cambio de estrategia en el independentismo a la hora de comunicarse con los ciudadanos? Digamos, un 2.0, por lo menos, más en relación con la sociedad del siglo XXI, ahora mismo? Bueno, yo creo que el nacionalismo catalán y su deriva o su radicalización independentista jamás se ha planteado, o por lo menos el nacionalismo institucional, jamás se ha planteado vías violentas. Y uno de los desafíos más importantes, a mi juicio, del nacionalismo catalán actual es que nos obliga a reflexionar en términos democráticos sobre cómo debemos abordar una demanda de independencia por parte de un territorio. Mientras que cuando el conflicto ocurría por el lado vasco cuando ETA estaba todavía activa, era una cuestión totalmente diferente, era una cuestión simplemente de que no podíamos aceptar la coacción de la violencia y por lo tanto, fuera cual fuera la demanda que viniera a sostenir sobre la violencia, había que poner un freno, había que poner ahí una barrera. En el caso catalán, yo creo que es mucho más interesante porque ya digo, nos obliga, nos fuerza a pensar cómo una democracia puede procesar una reclamación de independencia. Y creo que hasta el momento el sistema político español no ha estado a la altura porque a diferencia de lo que ha ocurrido en otros lugares del mundo, la respuesta ha sido excesivamente jurídica o ha estado excesivamente centrada en lo que permite y no permite la Constitución. Pero la Constitución es una parte fundamental, necesaria, esencial de todo sistema político, pero también lo es el principio democrático. Y creo que en el debate español todavía no se conjugan suficientemente las interacciones entre el principio constitucional y el principio democrático, que es lo que está en la base de estas famosas sentencias que hizo el Tribunal Supremo de Quebec en el que decía Canadá tiene una Constitución, pero esa Constitución ha sido posible en virtud de un principio democrático aún más básico que el constitucional y por lo tanto tenemos que encontrar alguna solución de compromiso, alguna solución intermedia entre las exigencias que derivan de la Constitución y las exigencias que derivan del principio democrático. Y a partir de ahí se empezó a construir un consenso que permitió finalmente dar una salida política a la demanda de independencia por parte de Quebec. Yo creo que en España todavía el debate lo hemos llevado a cabo sobre todo a partir del elemento constitucional y el elemento democrático ha pesado demasiado poco. Yo no quiero decir con esto que podamos desentendernos de la Constitución, por supuesto que no, pero ha estado demasiado centrado el debate nada más en lo que la Constitución permite y no permite pasando por alto lo que puede suponer una reclamación mayoritaria en un territorio que quiere romper lazos con el Estado titular. Sí, perdón. Alguien podría entender si nos dice que cuenca en sus palabras que una cosa es la democracia y otra cosa es la Constitución, pero estamos hablando de lo mismo. O sea, que la Constitución dimana de la democracia. Fue una votación... Y la democracia de la Constitución, las dos cosas. Pero se puede hacer esa dicotomía, se puede separar... Sí, yo creo que una de las cuestiones capitales de la filosofía política contemporánea es qué hacemos con las tensiones que surgen entre los dos principios. Muchas veces van de la mano y la democracia es posible gracias a la Constitución y la Constitución es posible porque se ha aprobado por medios democráticos, pero a veces surgen puntos de fricción, puntos de tensión y creo que el caso del independentismo es un caso de libro, es un caso de manual de cómo pueden entrar en conflicto estos dos principios. Y es muy difícil reconciliarlos y hay que hilar muy fino y eso es lo que se ha intentado en otros países y yo creo que todavía en España no hemos llegado a ese estadio de intentar reconciliar las tensiones que surgen cuando los dos principios no van exactamente en la misma dirección sino que cogen direcciones divergentes. Se lo digo porque mucha gente podría pensar que son un mismo principio, democracia y Constitución. Es inevitable pensar que a veces chocan, ¿qué pasa si una mayoría abrumadora de catalanes desea separarse y la Constitución se lo impide? ¿Cómo conjugamos ahí el principio democrático y el principio constitucional? Bueno, pues ahí es donde hay que buscar soluciones creativas, imaginativas, inteligentes que traten de dar satisfacción a ambas demandas. Entendido. Sí, yo creo que en lo que plantea Ignacio hay una idea muy clara y muy positiva y es que el debate no debe limitarse a la observancia del Estado de Derecho. Es obvio que el Estado de Derecho hay que protegerlo. Es obvio que la Constitución debe ser mantenida y que si hay que hacer un proceso de reforma de la Constitución habrá de ponerse en práctica lo previsto en la propia Constitución. Eso es obvio. Pero el segundo momento es entrar en el fondo del debate, entrar en las razones por las que cuestionamos o no vemos claro ese supuesto derecho de autodeterminación, ese derecho a la independencia que defiende un sector de la sociedad catalana. Y ahí entramos en el fondo de la cuestión que es los límites o la concepción del derecho de autodeterminación. El derecho de autodeterminación tiene dos manifestaciones, una manifestación interna que es el derecho de los ciudadanos a formar parte de la elección de sus gobiernos y a controlarlos y un derecho externo de constituirse en una organización política que en un Estado si así lo desea la mayoría de la población. Pero planteado así ese derecho es obvio que necesita una aclaración de cuáles el autos que puede determinarse. Proclamar un principio de que cualquier colectividad de ciudadanos puede determinarse y formar un Estado es un absurdo. Entonces, hay que concretar quién es el autos que está en condiciones de llevar a cabo la autodeterminación. Históricamente, ahí ha surgido la idea del principio de las nacionalidades. La idea de que allí donde hay una nacionalidad entendida como un hecho cultural, un pueblo que ha tomado una conciencia política en forma de nacionalidad, esas nacionalidades tienen derecho a constituirse en Estado. Pero incluso planteado ese límite del principio de las nacionalidades, sigue siendo una idea muy poco operativa, porque en el mundo puede haber cuatro o cinco mil lenguas que, teóricamente, soportaran la idea de un pueblo con singularidad cultural. Entonces, mantener un principio de que hay cuatro o cinco mil actores sujetos a la posibilidad de autodeterminarse, es plantear un absurdo, es plantear una idea mucho más atrevida que el derecho a la revolución que se proclamaba desde algunas instancias, es una idea que dinamita el mapa del mundo. Entonces, hay que seguir avanzando en la concreción de quién es el autos que puede determinarse. Y eso nos lleva necesariamente al orden internacional y a la limitación, al dibujo que hacen las Naciones Unidas de cuáles son los pueblos que pueden autodeterminarse. Y las Naciones Unidas dejan claro que son los estados, los territorios sometidos a un régimen colonial los que, en principio, pueden aspirar a esa autodeterminación. E incluso se ensancha ese horizonte no solo los pueblos sometidos a un régimen colonial, sino los pueblos sometidos a un régimen de dictadura, a un régimen de negación de los derechos y las libertades. Quiero deciros, en definitiva, quiero plantear que el derecho de autodeterminación, que parece una cosa obvia, muy democrática, tiene en su práctica una complejidad muy notable. Y, para terminar, que contra ese derecho de autodeterminación, lo que yo creo que los demócratas tenemos que insistir es en que hay unos medios ordinarios, unos expedientes ordinarios, para tratar los problemas nacionales. Sin llegar al principio de las nacionalidades y al derecho a autodeterminación, la democracia liberal tiene en sus manos el recurso al pluralismo cultural y político, el recurso a la tolerancia, entendida en su sentido fuerte, no solo de aceptar la discrepancia, sino de aceptarla como un hecho positivo para la convivencia, el principio de lealtades compartidas. Esos son los instrumentos ordinarios que, desde la perspectiva liberal democrática, pueden ponerse en uso para tratar las tensiones nacionales y dejar el principio de autodeterminación y el principio de las nacionalidades o el derecho de secesión para circunstancias extraordinarias, para situaciones límites, tal como está definido por el orden, por el derecho internacional. Yo estoy de acuerdo en que, bueno, no sé si estoy de acuerdo con eso, pero creo que, efectivamente, en la línea que tú apuntas, si planteamos el asunto en términos de derechos, de derecho a autodeterminación, no avanzamos en la solución del conflicto, porque la comunidad que quiere separarse del Estado titular va a reclamar para así un derecho a decidir, el Estado central lo va a negar y a partir de ahí va a ser muy difícil encontrar una vía intermedia. Entonces, yo creo que, a veces, puede ser conveniente dejar de lado el asunto de los derechos. Yo no creo que exista el derecho a autodeterminación, salvo en el ámbito internacional, para las circunstancias muy específicas que acaba de señalar Andrés, pero sí creo que, desde el punto de vista de la democracia, tenemos que responder a una pregunta, que es, ¿qué hace una democracia si un grupo territorialmente concentrado expresa una demanda ampliamente mayoritaria de separación y todos los instrumentos que ha señalado Andrés de tolerancia, promoción del pluralismo, lealtades compartidas, fallan? Es decir, ¿qué tiene que hacer la democracia si todo eso ha fallado? Creo que la solución no está en el derecho internacional, no está en el derecho a autodeterminación, pero llegados a ese punto en el cual no estamos todavía, me temo, que aunque está muy deteriorada la relación entre el nacionalismo catalán y el resto de España, todavía no estamos en ese punto, pero si falla todo lo demás, creo que en última instancia la única solución razonable es hacer algún tipo de consulta para averiguar si realmente los representantes de Cataluña que reclaman la independencia tienen el apoyo popular que alegan. Si lo tienen, será necesario abrir negociaciones de algún tipo para tratar de buscar una solución y si no lo tienen, hay que desestimar la demanda. Pero en algún momento, si fallan todos esos otros mecanismos, creo que es inevitable plantearse seriamente la necesidad de realizar una consulta para saber qué es lo que opinan. Hablamos de un referéndum, la pregunta es quién tiene que votar en ese referéndum. Tienen que votar los catalanes o los vascos o los escoceses o tiene que votar todo el país. Depende. Es una primera cuestión. Depende de lo que queramos. La segunda muy concreta, claro, un Estado no se forma por una voluntad propia, sino porque, supongo, y ustedes me corregirán o me corroborarán esta tesis, sino porque los demás, porque otras naciones te conceden el estatus de Estado y cuando te reconoce ya eres un Estado. No es simplemente la voluntad de un núcleo, de un colectivo, de una nacionalidad o de un territorio. Entonces, ¿quién tiene que votar y qué hace falta para ser un Estado? Con respecto a la primera cuestión, ¿quién tiene que votar? Depende de lo que busquemos con el referéndum. Yo creo que si planteamos el referéndum o la consulta simplemente para saber qué es lo que de verdad piensan los catalanes sin mediaciones, sin interferencias de los partidos, de los medios de comunicación, sino preguntando directamente a la gente, tendremos una fotografía fiel de qué es lo que en ese momento los catalanes están pensando. Si el resultado no es claro y contundente, lo mejor es olvidarlo, porque quiere decir que la sociedad está muy dividida. Pero si por las razones históricas que sean se llega a producir una mayoría clara y abrumadora, entonces lo que nos interesa saber es si eso existe o no. Si el resto de España quiere votar, eso está muy bien, pero lo que haga el resto de España no va a responder a la cuestión de si realmente hay una mayoría favorable o no a la separación en Cataluña, cosa que ahora mismo no sabemos más que a través de encuestas. Y la encuesta no es el instrumento adecuado para saber lo que piensa una sociedad. Es decir, es una aproximación nada más, pero el instrumento adecuado tiene que ser una consulta, un referéndum con unas garantías de participación, unas garantías legales, unas garantías sobre el censo, sobre el método electoral, en fin, muchas garantías. Y luego, ¿qué hay que hacer en caso de que eso sucediera para que un territorio se convierta en Estado? Bueno, eso en parte depende mucho de lo que suceda en esa consulta, porque si esa consulta se gana a favor del independentismo por un 52%, probablemente el resto de Estados se desentienda del asunto. Y de hecho, eso es lo que ha pasado, aunque siempre han perdido los independentistas, pero eso es lo que ha pasado en que ve aquí en Escocia donde los márgenes son muy pequeños, entonces no hay una voluntad clara de separación. Cuando se han producido las separaciones históricamente a través de referéndums, siempre han ganado por más del 70% del voto, esto es una regularidad histórica. Entonces, si un territorio en más del 70% de su población quiere la independencia, es muy difícil que el resto de Estados puedan negarse a reconocer esa realidad. Ahí se crea una situación de facto que tiene cierta capacidad de presión sobre lo que pueden hacer los Estados. ¿Tiene eso algo que ver con Cataluña? Pues evidentemente creo que estamos muy lejos de ahí, es decir, nadie se plantea que en estos momentos en Cataluña el 70% de la sociedad catalana pueda estar a favor de la independencia. Pero creo que no se puede descartar esa vía de solución si todo lo demás falla. Pero todo lo demás, que es lo que antes ha señalado Andrés, hasta el momento por desgracia no se ha puesto en práctica apenas en España. Es decir, ha habido muy poco debate público orientado a persuadir a la sociedad catalana de que no tiene sentido embarcarse en una aventura llena de incertidumbres, incertidumbre económica, incertidumbre política, incertidumbre incluso personal, porque pueden verse cuestionadas incluso relaciones personales, si todo eso tiene sentido. Ese debate no se ha producido en España. Entonces, nos queda mucho camino por recorrer ahí. En su opinión, ¿quién tiene que liderar ese debate para evitar que siga creciendo la cifra de independentistas y lleguemos a una situación como la que hemos relatado aquí hace unos segundos? Hombre, yo creo que el conjunto de la sociedad española debe prestar su apoyo a la sociedad catalana para llevar a cabo ese debate. Yo creo que lo que plantea Ignacio tiene toda la razón. Tiene razón incluso en lo que plantea como horizonte final. Tu planteamiento es el propio del Tribunal Supremo canadiense con el tema de Quebec. Bueno, si llega un momento en que reiteradamente con mayorías claras y con preguntas claras hay una voluntad secesionista, habrá que negociarla. Pero, evidentemente, como tú mismo señalas y señalas muy bien, estamos muy lejos de esa situación. antes de llegar a ese punto tenemos que agotar el debate, tenemos que agotar la discusión y, sobre todo, tenemos que convencer a los independentistas catalanes de que tienen que poner encima de la mesa las razones en favor de esa independencia. La independencia no puede ser, como dicen los andaluces, por el gusto de, eh, yo quiero autodeterminarme por el gusto de hacerlo, ¿no? No, mire usted. La autodeterminación exige argumentos, entre otras cosas porque tiene usted enfrente un Estado histórico con 500 años de historia, tiene enfrente a una nación compleja, una nación con una larga historia, tiene usted enfrente a un Estado democrático y a esa situación tiene usted que dar argumentos serios en favor de la secesión. no cabe argumentar que es que Madrid no roba, no mire usted, eso hay que concretarlo, eso hay que debatirlo, hay que ponerlo encima de la mesa en cifras, hay que ver cómo están las cosas y, como muy bien dice también Ignacio y planteas tú, evidentemente hay que llevar ese debate a la sociedad catalana y yo creo que el conjunto de España lo que tenemos que hacer es ponerlos a disposición de la gente que en Cataluña quiere hacer ese debate ayudar a realizarlo. Quizá el gobierno deba tomar alguna iniciativa, pero más que el gobierno la iniciativa sobre todo la tiene que tomar la sociedad civil, la tienen que tomar también los partidos políticos, la tienen que tomar las fundaciones, tenemos en definitiva que animar un debate serio, un debate de argumentos en que podamos contrastar a ese afán independentista las razones positivas en favor de la permanencia del Estado y de la permanencia de la nación española y es evidente que a eso no basta con hacer apelaciones al orden constitucional. Andrés Ignacio, el problema, si me permiten las expresiones, es que la parte nacionalista de esa sociedad civil está muy movilizada, lo vemos con dos asociaciones fundamentalmente que están casi casi llevando el impulso del gobierno de Artur Mas y la otra parte está muy desmovilizada. Evidentemente. Esa es la fotografía actual del momento. ¿Qué lectura hacen ustedes de esta fractura o ruptura dentro de la sociedad catalana, dentro de esas dos sociedades o dos grandes organizaciones que una quiere la independencia y la otra no? Yo creo que la Cataluña que no quiere la independencia tendrá que movilizarse, tendrá que dar su opinión, como en el País Vasco. En el País Vasco, como todos sabemos, la sociedad vasca ha sido mucho más clara, al respecto. El nacionalismo vasco ha sido siempre un nacionalismo muy radical, pero se ha enfrentado a un sector, yo creo que mayoritario de la sociedad vasca, que no ha sido partidario de ese planteamiento radical y lo ha expresado históricamente y todavía lo expresa hoy. Esa movilización no se ha conseguido en Cataluña, pero es de suponer y es de esperar que se termine produciendo y nuestra responsabilidad es animar a que se produzca esa movilización. Una de las ventajas que podría tener un eventual y futuro referéndum es que precisamente es una apelación directa a la sociedad, como antes decía, sin mediadores. ¿Por qué puede ser esto importante? Porque uno de los argumentos que más se utilizan fuera de Cataluña es que el clima político está tan viciado en Cataluña, está tan sesgado a favor de las tesis independentistas que eso hace que no se oigan con la suficiente claridad los argumentos de aquellos que no son independentistas. Entonces, sin embargo, eso no se refleja en las encuestas, es decir, cuando se pregunta a la gente directamente en sus casas o por teléfono que piensan al respecto pues está muy guardada la cosa y de hecho en el último año el independentismo ha bajado más de 10 puntos en todas las encuestas de opinión. Entonces, las ventajas de un método similar al de la encuesta pero políticamente institucionalizado como es una consulta en un futuro es que permite a la gente opinar con libertad de acuerdo con su propio criterio y nos olvidamos de todas las instancias mediadoras que están ahora introduciendo oscuridad o introduciendo confusión en el debate. Entonces, también es a veces necesario confiar en lo que la gente piensa al margen del ruido que se genera constantemente en torno a esta cuestión que es muy molesto por ambas partes porque en Madrid se dice que allí todo el mundo está manipulado y desde Cataluña se dice que aquí nadie entiende nada de lo que pasa en aquella sociedad. Entonces, se produce una incomprensión que a veces es necesario romper por la vía de preguntar directamente a la gente oiga, ustedes de verdad qué es lo que piensan y no queremos que nos lo digan sus representantes, queremos que nos lo digan ustedes de una vez. Desde un punto de vista de ciencia política este debate se llama independentismo, lo planteamos así, no sé si es correcto el abordar los nacionalismos en general o tenemos que deternos en particularidades de cada uno de los nacionalismos. Dicho de otra manera, aquí se argumenta con Quebec, se argumenta con Escocia, con otros ejemplos, son comparables todos los nacionalismos, todos los independentismos, ¿hay señas de identidad comunes o hay que bajar a la particularidad de cada uno de ellos? Hombre, establecer una teoría general sobre los nacionalismos es siempre complicado, porque efectivamente el casuismo es muy significativo, los datos históricos de cada sociedad, etcétera. Pero con todo y con ello, una caracterización general es conveniente porque aclara posiciones y porque al fin y al cabo los nacionalismos se producen en momentos históricos similares, en circunstancias históricas similares. De modo y manera que sí se puede intentar una explicación global de los nacionalismos. Y en ese sentido, yo creo que habría que insistir y no siempre se hace así, en la existencia de dos grandes modelos de nacionalismo. Dos modelos que son modelos teóricos, que no responden a una descripción empírica, pero que tienen consistencia. Me refiero al fenómeno del nacionalismo político y al fenómeno del nacionalismo cultural. El nacionalismo político que es el que viene animado por la acción del Estado. El Estado es el gran constructor histórico de la idea de nación. El Estado necesita para su vida, para garantizar su buen funcionamiento, una comunidad de ciudadanos integrada, que se sienta solidaria, que se sienta en definitiva como cemento de ese orden estatal. Y todos los grandes estados europeos han construido su nación. En el caso francés, en el caso inglés, primero, en el Reino Unido después, en el caso español, en el caso alemán, aunque más recientemente, y ese es un fenómeno nacional muy significativo. Junto a ese modelo de nacionalismo, existe otro que tiene su génesis en una movilización cultural, en unos rasgos culturales que demandan una nación ad hoc. Es el modelo que históricamente se genera, sobre todo, en la vida alemana. La nación es consecuencia de una singularidad cultural, de una singularidad lingüística, incluso de una singularidad racial. Y ese es un modelo de nacionalismo que se va a generar en la vida alemana, pero que de ahí se va a extender al conjunto de la Europa central y posteriormente a otros territorios de la Europa occidental. Evidentemente, el insistir en la diferencia de esos dos nacionalismos tiene problemas porque, en la práctica, los nacionalismos políticos adoptan rasgos propios del nacionalismo cultural. Y los nacionalismos culturales, a su vez, se manifiestan como nacionalismos políticos. En el caso de Quebec, un nacionalismo que tendría su origen en una idea de nacionalismo cultural del idioma francés, la cultura francesa, sin embargo, es un nacionalismo que evoluciona como nacionalismo político, como nacionalismo capaz de ofrecer unos servicios públicos mejores a los ciudadanos, un estado del bienestar más desarrollado. Incluso nacionalismos políticos tan claros como el francés tienen elementos de nacionalismo cultural, y con la revolución francesa hay una defensa del idioma francés que desplaza a los patois, que desplaza a los idiomas locales. En el caso del nacionalismo español, en su vertiente más conservadora, estaría la presencia del componente religioso como elemento identificador de la nación española. Es decir, se trata de dos modelos teóricos, pero que, sin embargo, conviene conviene registrar que existen en la realidad europea y que hay que procurar en definitiva su convivencia. Voy a intentar complementar la intervención de Andrés desde un punto de vista más empírico de qué es lo que habíamos aprendido en los estudios comparados a lo largo de un siglo de historia acerca de cuándo surge la demanda independentista y cuándo se satisface, cuándo se realiza. Y son cosas que tienen poco que ver. Es decir, normalmente las demandas a favor de mayor autonomía y en el límite de mayor independencia surgen en regiones que son más ricas que la media nacional, en regiones que son relativamente grandes dentro del estado en el que sucede y sobre todo en estados donde hay mucha desigualdad. Ese es el caldo de cultivo para que surjan mayores demandas de autonomía y eventualmente de independencia. Más ricas que la media de un tamaño considerable y en un país desigual económicamente. Ahora, ¿quién lo consigue? Porque, claro, hay muchas demandas de independencia pero casi nunca se consiguen. Entonces, lo que nos ilustran los estudios comparados es que solo lo consiguen los estados muy pobres. El estado más rico que ha sufrido una extinción de su territorio es Checoslovaquia en el 93 y ese estado, para que se hagan una idea, tenía una renta que es como menos de la mitad de la renta actual española. Quiere decir que la probabilidad de que un estado con la renta per cápita de España hoy día sufra una extinción territorial, una secesión, es prácticamente nula. Y por eso, por esa misma razón, porque Quebec y Escocia son regiones muy ricas, la renta per cápita de Escocia es muy parecida a la española, la probabilidad de que tenga éxito un proceso independentista es bajísima. ¿Por qué? ¿Cuál es el mecanismo que hace que haya demandas por la independencia en todos los países? Vamos, en muchos países en condiciones un tanto distintas, pero que solo triunfen en los países pobres. Porque en los países ricos al final la gente es accionista, tiene planes de pensiones, tiene fondos de inversión, tiene propiedades inmobiliarias, tiene vehículos, tiene coches y todo eso inevitablemente nos hace más conservadores y eso hace que seamos reacios a aceptar la incertidumbre y un proceso de secesión entraña unas dosis enormes de incertidumbre y por lo tanto en los países ricos la gente se lo piensa mucho y por mucha pujanza que tenga un movimiento independentista hasta ahora no ha habido ningún movimiento independentista en el mundo desarrollado que haya ganado. No ha habido ninguno. El más rico ya digo era Checoslovaquia y eso tiene lugar en el proceso de descomposición del bloque soviético y en unas circunstancias muy particulares. Ya digo que ese es el caso de Checoslovaquia que a continuación viene Yugoslavia y España está aquí con relación a Checoslovaquia y Yugoslavia. Entonces la posibilidad de que en Europa Occidental se produzca un caso de secesión no digo que sea nula pero es muy baja. Dando por bueno esa poca posibilidad o casi nula de una secesión de Cataluña en España entonces hay que ir preparándose para la post tensión en el momento en el que se desactive digamos vuelvan las aguas a su cauce a un debate pues más tranquilo qué tenemos que hacer cómo podemos preparar el Estado para integrar a Cataluña los independentistas catalanes si hay que realizar algún cambio creen ustedes de más calado de la Constitución en fin cómo nos tenemos que preparar para la España de este siglo XXI. Mire, yo en general creo que los procesos de ingeniería constitucional de cambios constitucionales son complicados y que muchas veces los efectos perseguidos con esa ingeniería constitucional se pueden conseguir con cambios en la cultura política dentro de ese sistema. Entonces, yo creo que lo que es fundamental es que los españoles nos acostumbremos a dar a Cataluña el lugar que le corresponde dentro de la vida del país. Tenga usted en cuenta que el catalanismo histórico ha sido un factor muy positivo para la vida española que la sociedad catalana ha prestado servicios muy significativos a este país. Ha sido un factor de estabilidad política para los gobiernos. Ha sido un factor de modernización históricamente. Ha sido un país que ha permitido que ha tenido siempre abierta la puerta a Europa. Es un país que ha admitido a poblaciones del resto de España en su momento de crecimiento económico que ha estado abierto en definitiva a una integración del resto de los ciudadanos. Y eso es lo que quizá la sociedad española tiene que acostumbrarse. Y tenemos en ese sentido que sacar partido como antes decía Ignacio a todas las posibilidades del pluralismo cultural y político que prevé la Constitución. Hay que tomarse muy en serio ese pluralismo porque sin el recurso al pluralismo y a la tolerancia es muy difícil dar satisfacción a las demandas nacionalistas. pero eso es posible hacerlo dentro de la vida política del país con cambios en nuestra cultura política y en ese sentido creo que todos estamos de acuerdo en la necesidad de avanzar en ese sentido. La cuestión de si hay que hacer una reforma institucional no es muy peliaguda. Yo estoy de acuerdo con Andrés en que es muy difícil anticipar los efectos. Entonces, la opción intermedia que aparece claramente apoyada por una mayoría de la población catalana en todas las encuestas es algún tipo de reforma federalizante del país. El asunto está en que a veces las reformas federales producen estabilidad o equilibrio institucional y permite que se acomoden todos los intereses territoriales en juego pero otras veces los sistemas federales lo que hacen es centrifugar aún más las demandas de ruptura y no está claro es decir, no en los científicos sociales que han estudiado estas cuestiones no han llegado a un consenso de cuando el federalismo permite rebajar la tensión territorial y cuando el federalismo centrifuga todavía más el debate nacional. Una de las hipótesis que se manejan en la literatura científica es que el federalismo funciona rebajando la tensión cuando el país es bastante igualitario y cuando las diferencias entre las regiones no son enormes si tú introduces federalismo en un país muy desigual probablemente ahí se generen posibilidades de los más pobres de reclamar más a los más ricos y de los más ricos de querer distribuir menos hacia los pobres que hagan que el país estalle pero si el país es más o menos igualitario territorialmente hablando el federalismo no suele ser tan nocivo el caso español en ese sentido es más bien favorable al federalismo porque las diferencias que hay en España entre regiones no son enormes y de hecho en todo el proceso democrático se han ido reduciendo es decir la diferencia que hay entre Andalucía y Cataluña es muy más pequeña de lo que era al inicio de la democracia del 78 entonces eso en principio pues es un elemento que permite albergar ciertas esperanzas y ya digo permitiría también desatascar el conflicto porque una mayoría de catalanes se apuesta por una opción intermedia dicho todo esto estoy de acuerdo con Andrés en que los experimentos institucionales muchas veces no salen como uno desea y ahí hay un elemento de de incertidumbre sobre qué va a pasar con un cambio institucional que es muy difícil de resolver la verdad yo quería saber si el victimismo y la búsqueda de un enemigo exterior son elementos inherentes a toda pretensión nacionalista en mayor o menor de vida vamos es una pregunta muy difícil porque hay tantos casos de nacionalismo en el mundo y en la historia que a veces hay veces que el victimismo es real es decir hay veces que el nacionalismo surge por una situación de opresión que si uno piensa por ejemplo voy a poner un caso un poco extremo en la república de Chechenia pues yo no creo que a los nacionalistas chechenos se les pueda acusar de victimismo de victimistas se les podrá acusar a lo mejor de fanáticos en los medios que usan para perseguir sus fines pero es verdad que había una situación objetiva de operación y discriminación o si uno piensa en la minoría tamil en Sri Lanka pues también hay muchas situaciones en el mundo pero son la mayoría son la mayoría y en nosotros hay que pensar que del 75 del 100% de conflictos violentos que ha habido en el siglo XX el 75% de ellos tiene que ver con la cuestión territorial tanto de guerras civiles como de guerras entre estados es una cifra muy grande muy elevada que ha culado Andreas Wimmer un especialista en esta cuestión indica que la ideología entendida como problema distributivo entre ricos y pobres produce mucho menos violencia que el conflicto territorial entonces el nacionalismo muchas veces surge en respuesta a condiciones de partida que son muy injustas para ciertas minorías lo que sucede es que en sociedades desarrolladas o en el mundo occidental esas situaciones no se dan y ahí es donde si se habla con más razón de victimismo pero ya digo que es que la pregunta es muy difícil porque tú preguntabas si siempre el nacionalismo no si son rasgos inherentes inherentes yo creo que no vemos que no en todos los casos si en algunos y la búsqueda de un enemigo exterior siempre de alguien que evidentemente supuestamente realiza una afrenta a esa nacionalidad efectivamente no yo creo estoy totalmente de acuerdo con Ignacio descontados en los otros nacionalismos evidentemente esa tensión juega un papel fundamental la idea del enemigo exterior ha sido sustancial en la formación del grueso de los nacionalismos europeos y por supuesto lo sigue siendo hoy en el grueso de los nacionalismos periféricos de la Europa occidental en el caso escocés en el caso catalán en el caso vasco efectivamente nos quedan prácticamente 11 minutos de cuestión palpitante estamos en la recta final y aunque tenemos muchas más preguntas vamos a dar paso a dos preguntas del público y luego si hay tiempo todavía seguimos preguntando sobre más temas importantes que se nos han quedado algunos flecos muy bien pues una pregunta que nos realiza a través de nuestro correo José María Gándara dice en mi modesta opinión este problema de los independentismos surgió en el siglo XIX que con tres guerras civiles más a 1936 dejaron demasiadas cicatrices aún sin curar el experto es Andrés yo sobre este asunto me cuesta mucho opinar no yo no creo que yo he señalado antes que la radicalización de los nacionalismos en España es relativamente tardía es desde el momento de la transición a hoy que antes claro que ha habido nacionalismos periféricos en España pero con un signo diferente el nacionalismo el catalanismo político no ha sido un movimiento independentista en su gran mayoría hasta época muy reciente yo me atrevería a decir hasta el post puyolismo el propio puyol mantuvo criterios que no le equiparan al independentismo en el caso del nacionalismo vasco es verdad que es más radical el nacionalismo sabiniano tiene una propensión favorable a la secesión pero en compensación a ese carácter más radical es un nacionalismo con menor implantación en el país vasco es un nacionalismo que tiene que convivir con otros dos tercios de la población que se expresa uno a través de los partidos monárquicos de los partidos de la situación de la restauración los partidos liberal y conservador y otro el tercio republicano-socialista y en ese contexto se configura esa política triangular que caracteriza al país vasco hasta la guerra civil entonces la guerra civil española yo no creo desde luego no es un conflicto nacional la guerra civil española del 36 es un conflicto más de altar y trono que un conflicto de naciones en la guerra civil no se enfrenta Castilla al país vasco y a Cataluña en el país vasco hay una división interna que hace que desde el planteamiento nacionalista Navarra en su conjunto y Álava manifiestan su claro apoyo al bando nacional y en el caso catalán las cosas también son complicadas la derecha catalanista apoya de alguna manera al régimen de Franco es decir no se puede plantear como se ha intentado en la posguerra hacer de la guerra civil en el 36 una guerra nacional que enfrenta a España con las regiones irredentas muy bien otra pregunta José Manuel de Lucas García plantea dice no consideran que uno de los nuestros grandes problemas es la renuncia al conocimiento veraz de nuestra historia lo que da pie a la manipulación interesada de las partes qué responsabilidad pueden tener los intelectuales en no generar corrientes de opinión basadas en la verdad bueno es una pregunta un poco complicada porque tiene muchas dimensiones pero yo creo que esto es uno de los vicios del debate en España sobre la cuestión nacional es la excesiva dependencia sobre la cuestión histórica es decir para poder defender la independencia o para poder rechazar la independencia de un territorio no hace falta tener un conocimiento exhaustivo de la historia de un país es decir es independiente esa cuestión es decir uno puede por los motivos que sea considerar que ha llegado el momento en que ya no quiere seguir siendo español y otro puede por los motivos que sea negarle a esa persona que tenga la posibilidad de dejar de ser español pero eso no estamos atados o no somos prisioneros de trayectorias históricas en Escocia ha surgido un problema de independentismo muy serio en estos años y Escocia no tiene ninguna tradición independentista no tenía un problema histórico de encaje dentro del Reino Unido dentro de Gran Bretaña ¿qué es lo que sucede? pues que a partir de los años 70 en el mar del norte se descubre petróleo y de repente los escoceses empiezan a considerar que la posibilidad de la independencia es interesante es atractiva como es lógico porque tiene mucho que ganar con ello y eso depende de la historia anterior ¿qué más da que Escocia haya estado no sé cuántos siglos integrados y ahora de repente tiene unos atractivos futuros que le hace pensar que la independencia puede ser algo atractivo para ellos? pues creo que la historia no debe ser el criterio con el cual se diriman conflictos políticos contemporáneos en las sociedades democráticas la última cuestión hace referencia al idioma pregunta Luisa Pérez González dice ¿por qué se empeñan los nacionalistas y los independentistas en utilizar los idiomas como fronteras? sí efectivamente los nacionalistas tienen un problema que es la reclamación del pluralismo en el conjunto del Estado y la negación de ese pluralismo en el seno de sus propias comunidades autónomas no se puede defender que España es un Estado plurinacional y un Estado compuesto etcétera etcétera y a continuación decir que en Cataluña el catalán es la única lengua que vehicula a la sociedad catalana los nacionalismos tienen que aceptar el pluralismo interno de sus sociedades tienen que aceptar estar como son y por lo tanto tener una política diferente en la cuestión lingüística una conducta basada efectivamente en la tolerancia en el pluralismo interno de las comunidades no sólo a nivel del Estado sino a nivel de sus propios territorios Santiago Muñoz Machado en un reciente libro que ha ocupado algún puesto importante en la lista de ventas Cataluña y las demás Españas que hemos ojeado para preparar bien este debate afirma prácticamente su preámbulo Cataluña está reclamando poder decidir sobre su independencia y las demás Españas contemplan asombradas las manifestaciones de esa voluntad que expresan continuadamente los políticos en sedes institucionales en los mítines en los medios de comunicación y el pueblo en las calles hemos hablado de que buena parte de la respuesta política al independentismo en Cataluña y ese debate se tiene que producir dentro de Cataluña a mí me gustaría a mí me gustaría casi terminar ya esta cuestión palpitante viendo el resto del país ¿hay que cultivar de alguna manera el resto del país para este debate también? porque evidentemente estamos hablando de un debate que nos afecta a todos Ignacio sí la respuesta tiene que ser sí no voy a decir que no hay que cultivar la sociedad y la opinión pública pues sí porque no tenemos experiencia democrática de estos conflictos es decir cuando estos conflictos han surgido en el pasado no se han resuelto democráticamente y el desafío ahora consiste en resolverlo jurídicamente de acuerdo con las reglas de juego de nuestro sistema pero también democráticamente y en eso yo creo que nos falta todavía un aprendizaje considerable sí yo creo que el conjunto de la sociedad española tiene ideas claras a este respecto yo creo contra lo que a veces se manifiesta yo creo en la solidez de la nación española creo que a veces nos olvidamos de que esta es una sociedad estructurada consciente de pertenecer a una comunidad histórica con conciencia de los lazos de todo orden que le unen y creo que esa sociedad sabe lo que se juega en este tema pero en todo caso como dice Ignacio no está de más que esa sociedad también acepte los instrumentos democráticos acepte en definitiva una visión tolerante y plural del problema que nos ocupa ¿no? Sí pues ya casi para terminar hay muchos términos que quizá mueven a la confusión de algunas personas que no estén muy versadas en el asunto federalismo nacionalismo independentismo a veces se confunden se habla de un federalismo que no es independentismo o de un nacionalismo que no lo es antes decía Íñigo es verdad un nacionalismo que puede abrazar el independentismo o no entonces quizá sería bueno delimitar los campos para que tengamos cuando salgamos de aquí las ideas un poco más claras a respecto Bueno Andrés hizo un diccionario de nacionalismo o sea que él puede es que si nos metemos en la discusión teórica esto se alarga una hora más pero bueno yo creo que él que hizo el diccionario pero no da acción de síntesis estamos seguros que lo hagan el federalismo podríamos caracterizarlo como un régimen de reparto territorial del poder en definitiva que no solo existe un gobierno central sino que existen también unos gobiernos locales que comparten poder y que tienen una instancia judicial que resuelve los conflictos que se plantean en la práctica de alguna manera como tú planteas es el Estado Autonómico Español se habla de Alemania siempre pero el Estado Autonómico Español es una manifestación de federal no plena porque tiene elementos que no ha desarrollado tiene irregularidades como el Senado etcétera pero el espíritu de la organización responde a ese modelo federal que tú planteas ¿Nacionalismo? el nacionalismo no tiene en principio que ver con el federalismo el nacionalismo es una ideología que se basaría en la lealtad a la nación y que admite distintas gradaciones no hay un nacionalismo único hay un nacionalismo light hay un nacionalismo liberal un nacionalismo que se identifica con la nación que le presta que es solidario con ella y un nacionalismo que está dispuesto a favor de la independencia de esa nación a enfrentarse con un enemigo exterior a llevar a cabo una labor imperialista hay muchas variedades de nacionalismo en definitiva muy bien Andrés de Brás y Ignacio Sánchez Cuenca gracias hemos dejado el debate en ese punto exacto para que nuestros oyentes escuchantes nuestro público vaya a la bibliografía de estos dos autores o para que lo continúen por su mismo para debatir en casa ahora a la hora de la cena ha sido un placer escucharles muchas gracias por la claridad expositiva sobre este asunto tan palpitante gracias Antonio como siempre un placer acompañarle y gracias a todos ustedes gracias a todos ustedes